El secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez, señaló que hasta el momento no hay nada concreto sobre la realización de algún tipo de feria durante este año por parte de empresarios. El funcionario estatal indicó que posiblemente en 2023 el gobierno del estado realice la Feria Tabasco, pero es un evento a cargo del gobierno y no de la dependencia a su cargo. No corresponde a mí que hasta el 2023 pudiera ser que esto suceda, pero insistir, ya la Secretaría de Turismo no es responsable de la realización de este evento.